Para Morelia, con mucho cariño. ¡Mucho cariño! 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 Y actualmente está con la gente de Trujillo. Así es, un abrazo muy especial, con mucho cariño. Tenemos un saludo para cumplir con... ¡Y ahora con ustedes! Porque los hombres lloramos muchas veces por la traición de esa mujer. Por culpa de ella, derramamos unas lágrimas y se mezclan con el cor. ¡Baza! ¿Cómo lo baza? ¿Cómo lo baza? ¡Y la mano hacia arriba, mi gente! ¡Eso, eso, eso! Así mi amor Así mi amor Así mi vida Así mi amor ¡Pero que suena tu regalo! Estoy rotando aire, un ágrima, ese amor En una copa llenecita de licor Estoy buscando en esta copa el dolor Y el sufrimiento que me hiciste tú pasar ¿Cómo dicen? Pero un embriago hay es para olvidar A ese amor que me ha apagado como mal Y cada lágrima que estoy derramando Se refleja lo que me hiciste tú sufrir Eso, 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 eso ¡Qué rico! ¡La gente de Julcán, arriba, esa mano, chicos! ¡Dónde están los hombres sesionados! ¡Los hombres que sufren por amor! ¡Ay! Siento que poco a poco me estoy muriendo A veces pienso que es castigo del Señor Sé mi destino así, ¿yo qué le puedo hacer? Si me embriago hay es para olvidar A ese amor que me ha apagado como mal En cada lágrima que estoy derramando Se refleja lo que me hiciste tú sufrir ¡La mano se arriba! ¡La mano se arriba! ¡Suena! ¡La mano suena! En cada lágrima que derramo por ti, mi amor ¡Eso lo dice! Se refleja este sentimiento hecho canción ¡Eso! 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 Así mi amor Así mi amor Así mi vida Así mi vida ¡Sónido win! ¡Les saben producciones! Estoy botando, ay, milagrimas de amor En una copa llenecita de licor Me sube esblando en esa copa el dolor El sufrimiento que me hiciste tú pasar Si yo me embriago hay es para olvidar A ese amor que me ha apagado como mal En cada lágrima que estoy derramando Se refleja lo que me ha apagado como mal Se replica lo que me hiciste tú sufrir Para Michelle, Mariela y Henry Si yo me embriago así, yo qué le puedo hacer Si yo me embriago hay es para olvidar A ese amor que me ha apagado como mal En cada lágrima que estoy derramando Se refleja lo que me hiciste tú sufrir Se secaron mil lágrimas De llorar y llorar tanto Mis ojitos se cansaron De tanto, de tanto llanto ¿Dónde están los hombres que alguna vez lloraron Por una mujer, levante la mano ¿Dónde están los hombres sufridos? Se secaron mil lágrimas De llorar y llorar tanto Mis ojitos se cansaron De tanto, de tanto llanto Se secaron mil lágrimas De llorar y llorar tanto Mis ojitos se cansaron De tanto, de tanto llanto Se secaron mil lágrimas De tanto dolor De tanto llorar por él El encanto ¿De quién? ¿De quién? De corazón Vallejo a producciones Para John Cabrera Para John Sport La mejor línea deportiva Un saludo deseado Para John Sport La mejor línea deportiva Un saludo deseado Arriba la gana Arriba la gente De chelera ¿Dónde están los hombres Que alguna vez sufrieron Por una mujer Que alguna vez lloraron? Derramaron una lágrima Porque muchas veces También lloramos nosotros ¿Dónde está la juventud? Alza la mano, alza la mano Alza la mano la juventud Alza la mano, alza la mano Alza la mano la juventud ¿Dónde está la chica mala? ¿Dónde está la chica que se atorta más? Yo digo, ¿dónde están la chica mala? Es para ver Cha, cha, cha ¿Viste lo chico, vamos a darle? Cha, cha, cha ¿Viste lo chico, vamos a darle? Cha, cha, cha Y las mujeres con las palmas hacia arriba ¿Dónde están las chicas? ¿Hay mujeres aquí, sí o no? Un grito a las mujeres Más fuerte, chicas Un grito a las mujeres Los hombres somos mejores, ¿sí o no? ¿Dónde están los hombres? ¡Un silbido fuerte! ¡Así, qué rico! Muy bien Vamos a presentarles esta canción Que viene para ustedes, amigas y amigos Un poco suave nomás, ¿no? Sí, suavecita Suavecita, suavecita Para que bailes pecho a pecho Ombligo a ombligo Y travesura a travesura Juntito a todos, ¿ya? Muy bien Un suspiro las mujeres Sí ¿Quién no ha tomado cerveza cuando estaba decepcionado? Ajá, levanten la mano los hombres que alguna vez se emborracharon por una bandida ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí está! El me dicen que en Dogumias para ti ¡Julcán! Porque vos Se nota que no me querés Y yo me dedico al alcohol ¡Arriba la chelita canaria! ¡Salud, salud, mi amor! ¡Los hombres que están tomando sus chelas! ¡Salud! ¡Liego Rodríguez! ¡El alcalde de Julcán! ¡Gracias a él es esta fiesta! Una cerveza voy a penar Una cerveza quiero tomar Y así olvidarme De aquella trampa De aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir Otra cerveza quiero brindar Y no quedarme Sin esperanza Sin esperanza Tal vez ¡Manos al día! Porque vos ¡Salud! Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor ¡Toma tú! En tu sueño no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor En tu sueño no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor, amor Amor ¿Dónde están los hombres? ¡Levanten la mano los hombres que están con su chela! ¡Salud! Ahí están los varones Sentimentales en esta noche ¡Fuera Morelia! Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Y así olvidarme De aquella trampa De otra cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar Y no quedarme Sin esperanza Sin esperanzas Sin esperanzas tal vez Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor, amor Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor ¡Llora! 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 ¡Llora, mujeres! ¡Llora! ¿Y dónde están los hombres? ¡Llora, Morelia y Charito! ¿Llora, mujeres, señoras? ¿Dónde están? ¡Salud! ¡Llora! Ese corazón no quiso tum-tum Ese corazón no se enamoró Todo lo que hacía era vacilo Nunca imaginé que ibas a llegar Boco, poco, poco pierdo la razón Y cuando no vuelo yo pierdo el sol Y cuando te viro quiero besar Y cuando caminas me puedes matar Yo nunca supe lo que me iba a pasar Yo no imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas si me ilusioné No es amor No es amor He sentido amor Por primera vez No me imaginé Que iba a ser de ti Arriba la marina Suena Suena la pata Estarriba Donde está yo, Rodríguez El alcalde Juzgado Regnificaciones Santa María A la Vaca Viuda Producciones Torre Calvo Ese corazón nunca hizo de un rum Ese corazón no se enamoró Todo lo que sí era vacilo Nunca imaginé que ibas a llegar Cuando te me acerque pierdo la razón Y cuando tu vela yo pierdo el sol Y cuando saldrías y quiero besar Y cuando caminas me puedes matar Yo nunca supe lo que me iba a pasar No te imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas si me ilusioné No es amor, no es amor No es amor He sentido amor Por primera vez No te imaginé Que iba a ser de ti Poco a poco yo Te empecé al mar Solo sé que fui Solo tu amigo Palabras sencillas Hoy quiero decirte Me gustas Me piensa cabeza Es más claro que el agua Yo te necesito Me gustas Bonita completa Es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Yo hice la elección correcta Yo hice la elección correcta Al elegirte Para estar siempre contigo Manos arriba Dice Me gusta todo de ti Tus sonrisas Tus ojos Tus caras Y esa forma tan dulce de hablar Si me besas Si me besas Me llevas al cielo Si no sé el aire Me gustas todo de ti Eres linda Por dentro y por fuera A tu lado Tú no estás sorprendiendo Eres más de lo que yo merezco Sin duda alguna Cuánto me gustas Es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Yo hice la elección correcta Para elegirte Para estar siempre contigo Me gusta todo de ti Tu sonrisa Tus ojos Tu cara Y esa forma tan dulce de hablar Si me besas Me llevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo de ti Eres linda Por dentro y por fuera A tu lado Tú no estás perfecto Tú eres más de lo que yo merezco Sin duda alguna Cuánto me gustas Cuánto me gustas Cuánto me gustas Cuánto te quiero Cuánto yo puedo ¿Puedo? Y la mano arriba ¡Mira! 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 Que bonitos ojos tienes, te los robaré Que bonitos labios tienes, te los besaré Tengo miedo, miedo de amar Ya no quiero otra vez sufrir Tengo miedo, miedo de amar Ya no quiero otra vez sufrir Arriba la manita, para arriba, esa manita Nuestros amigos de seguridad ciudadana Simplemente están trabajando, ¿ok? Así que no dan problemas Así es mi gente, respondiendo, eso es Toma libertad, antes de amar Vuela con el viento, mariposita Toma libertad, antes de amar Vuela con el viento, mariposita Toma libertad, antes de amar El encanto Rosales De corazón Quiero ver en tus lindos ojos Una lágrima Una lágrima Que te brota por mí Una lágrima Que te brota por mí Si tú lo quieres amor Yo te llevo conmigo Te tendré yo siempre en mi corazón Si tú lo quieres amor Si tú lo quieres amor Yo te llevo conmigo Te tendré yo siempre en mi corazón Donde está la gente, pulca Donde está la gente, pulca Esa man, a mano, a arriba, pulca Maripas, a mano, a arriba, pulca Si en arriba, pulca Amé Y acaríciame, que estoy triste, que es solo por ti Que estoy triste, que es solo por ti Quiero sentir tu pasión, el calor de tu cuerpo, el pulmón y de tus labios Quiero sentir tu pasión, el calor de tu cuerpo, el pulmón y de tus labios Los amigos de Vallejo, producciones también por acá Arriba esa marita, para arriba La gente de Julcán, que levante la mano, porque quiere ser gozando con mucho cariño Alza la mano, alza la mano, alza la mano si tú eres de Julcán Arriba mujeres para arriba, para arriba, mujeres para arriba Y yo quiero que todas las mujeres me digan no No pasa nada con las chicas Y yo quiero que todas las mujeres me digan no No pasa nada, no, no, no ¿Dónde están los hombres? Y yo quiero que todos los machacos me digan no ¡Qué rico! Y yo quiero que todos los machacos me digan Oh, 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 oh Arriba la marita, para arriba Arriba esa marita, para arriba La gente de Julcán, lo goza, lo celebra, lo baila Esta es su fiesta de carnaval Gracias a su alcalde, Don Rodríguez Así es Siempre muy distante la diversión de la gente maravillosa de Julcán Un abrazo fuerte, entonces Vamos a seguir bailando Seguimos Y la mano para arriba la gente chelera Levanten las cervecitas ¡Arriba las chelas! ¡Sí! Es el encanto del corazón, mi gente hermosa ¡Oh! El encanto Pequentequi El corazón Ritificación de Santa María Hueso Suyón, Ternito Rentería Ayabaca Suena, suena Arriba la cerveza ¡Mucho príncipe!